¿En qué momento le reencuentro sin haberle investigado bien a fondo a él antes? ¿Tú has bebido demasiado a la hora de comer o qué? ¿Qué voy a beber justo? ¿Qué voy a beber? Si ni siquiera he comido. Pensando en cómo decirselo a Sonia sin que le den un jamacuco. ¿Pero qué es lo que le tienes que decir a Sonia? ¿Qué es eso tan horroroso que le tienes que decir? ¿Qué? Carlos tiene otra mujer. ¿Cómo? ¿Estás seguro de eso? No estás seguro como que lo he visto con mis propios ojos. Hoy, hace unas horas. ¡Carlos! ¡Ya lo he encontrado! ¿El qué se ha encontrado? La pieza del pudre que había perdido, ¿te lo puedes creer? Es que bueno, voy a estar muy lejos. Vámonos. Pues vamos, vamos. ¿Estás seguro de que eran besos y abrazos de amor? Justo, eran besos y abrazos de amor seguro. Madre mía. Bueno, y para más Henry, la mujer no era la primera vez que la veía. ¿Tú te acuerdas de la historia hasta que te conté de la vecina con la puerta alargada de...? ¿Sí? ¿Era la misma? La misma. Pero ahí no hubo besos. No, claro, ahí la situación no era propicia para que hubiese besos, por eso yo no sospeché. Pero ahora lo he visto todo, vaya, si lo he visto. Ándate con ojo, ¿eh? Porque como te vuelvas a equivocar, no voy a permitir que ese sinvergüenza se salga con la suya. Aunque sea lo último que hagas.